Varios líderes indígenas están reunidos en la capital brasileña para exigir más derechos sobre la tierra y el fin de lo que llaman una política de exterminio por parte del gobierno de derecha del presidente Jair Bolsonaro. Como parte de una protesta de tres días en Brasilia titulada Campamento de Tierras Libres, miles de personas de diferentes etnias han viajado desde todo Brasil para participar en la protesta más grande de su tipo en el país. Sonia Guajajara, una de las coordinadoras de la articulación de los pueblos indígenas de Brasil, habló el miércoles calificando la elección de Jair Bolsonaro como una tragedia para los indígenas. Antes de convertirse en presidente, Bolsonaro prometió que si era elegido no se daría un centímetro más de tierra a los grupos indígenas y compararía a los indígenas que viven en reservas con animales enjaulados en zoológicos. En su primer día como presidente, Bolsonaro transfirió la autoridad para designar tierras indígenas y otorgar licencias ambientales para negocios en reservas indígenas de la Agencia de Asuntos Indígenas del Gobierno al Ministerio de Agricultura. Los activistas dicen que la medida prácticamente paralizará las asignaciones de tierras y facilitará las operaciones para la agroindustria y la minería. El campamento de tierras libres durará hasta el viernes 26 de abril cuando se espera que los grupos indígenas marchen hacia el Congreso Nacional. Anne-Marie García, Associated Press. ¡Gracias!